Música ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanto esperar Y un poco de paz En guerras de amor ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé ¿Quién eres tú? Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy Música ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí El no del silencio La fuerza de amar Está hecha de movimientos Y amar es hacer Eterno el momento Hoy yo sé Hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé Por ti Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé Yo sé ¿Quién eres tú? Nunca te olvidé Nunca me cansé De esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy Sé que te amaré Yo nunca te dejé De pensar Yo sé ¿Quién eres tú? Música Nunca me cansé De esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy Hoy Música 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 Música